En el vídeo de hoy veremos cómo podemos elegir nuestra placa base para un procesador AMD Ryzen, de la manera más sencilla posible y sin temor a equivocarnos, por si no te quedó claro o todavía no has visto el vídeo de la guía definitiva de placas bases que tienes disponible en este canal. Te dejaré el link del vídeo en la descripción y también varios links de placas bases para AMD Ryzen por si quieres ir a echarles un vistazo. Para hacerlo más sencillo dedicaré dos vídeos para placas bases, este para placas bases de AMD y el segundo vídeo para placas bases de Intel. Así, todos podremos elegir la mejor placa base sin miedo a equivocarnos, indiferentemente del procesador que hayamos elegido. Lo primero que debes saber es que todas las placas bases tienen un chipset. Un chipset es una especie de controlador donde se gestionan todos los componentes que están conectados en la placa base y este determina la compatibilidad entre todos los componentes. De esta manera, si sabemos reconocer qué chipset necesitamos, podremos elegir correctamente nuestra placa base. Todos los chipset se nombran con una letra seguida de números. Por ejemplo, en AMD encontramos A520, B550, X670, entre otros muchos. Todos estos números y letras tienen un significado que nos ayudarán a reconocerlos. En el caso de la letra, esta define la gama de la placa base y el primer número define la generación o serie del chipset, pero también puede definir la compatibilidad con tu procesador Ryzen según el socket que utilice. Los últimos dos números hacen referencia a la gama del chipset, pero también sirven para distinguir los chipset de AMD o de Intel. Los chipset los clasificamos por gamas. La letra A para la gama baja. Estas placas base son las más económicas, pero a su vez son más escasas en conectividad. Menos USBs, menos PCs y Express, menos slots para memoria RAM, menos puertos M.2, etc. Estas están pensadas para montaje de entrada. Según su generación, podrás montar cualquier Ryzen desde el Ryzen 3 al Ryzen 9 sin aparente problema. Pero estas placas, al ser tan económicas, tienen una cantidad limitada de VRM, que las VRM son los reguladores de voltaje de tu procesador. Cuando usamos procesadores potentes con alto consumo, como pueden ser los AMD Ryzen 7 o Ryzen 9, estos requieren de un mayor sistema de VRM para una correcta regulación de voltaje. Por el cual, si usas un Ryzen 9 en una placa con chipset A520, como ejemplo, puede que no te dé problemas a corto plazo, pero sí a largo plazo, dado que al someter tu placa base a tanto esfuerzo, reducirá su vida útil y pondrás en riesgo todos tus componentes. Pasamos a la letra B o gama media. Estas placas bases ya cuentan con mayores prestaciones y con un número mayor de conectividad. Además, cuentan con más fases de VRM, y eso te permitirá armar cualquier procesador sin miedo a reducir su vida útil, y además la posibilidad de poder hacer overclock. Dado que con la gama baja es totalmente desaconsejado, eso sí, a un mayor coste, pero no demasiado. Digamos que estas placas suelen ser las mejores en calidad-precio. Pasamos a ver la última gama, la gama alta o con la letra X, y estas tienen todo lo que cualquier usuario podría soñar, más conectividad, mayor número de fases de VRM, más USBs, más PCI Express, etcétera, etcétera. Teniendo esto claro, ya sabrás reconocer las gamas de las placas bases de AMD, y simplemente mirando la primera letra podrás hacerte una idea de la placa base que tienes delante, antes de elegir la que más te conviene. En cuanto a los números que vienen a continuación de la letra, nos fijamos en el primer número. Este representa la generación o serie de la placa base. Por lo tanto, también puede definir la compatibilidad de la generación de tu procesador AMD Ryzen. Todas las placas bases con chipset desde la serie 300 a la 500 son retrocompatibles. Esto quiere decir que todas estas placas bases están fabricadas para ser compatibles con los AMD Ryzen en socket AM4. Pero ojo, en algunos casos tendrás que actualizar la BIOS de la placa base para aprovechar esta retrocompatibilidad. Así que mucho ojo con esto y compruébalo antes de comprar nada o bien cerciórate de que puedas hacerlo por tus propios medios. Además, también tienes que tener en cuenta que las placas bases con chipset de la serie 500 solo son compatibles con los AMD Ryzen 3000 y 5000. Entonces, siguiendo estas instrucciones, podríamos colocar un Ryzen 5 5500 en una placa B350 o un Ryzen 5 1400 en una placa A420. Así que si no quieres tener ningún problema, te recomendaría que compres tu placa base y procesador coincidiendo con el primer número de la serie de ambos. Es decir, si compras un Ryzen 5500, pues también deberías comprar una placa base que tenga un chipset de la serie 500, como puede ser el A520, el B550 o el X570. Pero si no puedes por falta de presupuesto, por disponibilidad en tienda o porque quieres aprovechar hardware que ya tienes, pues sigue las indicaciones que anteriormente hemos mencionado. Ahora bien, hemos hablado de las placas bases con chipset de la serie 300 a la 500 y estos son compatibles con socket AM4, es decir, que son compatibles con los procesadores AMD Ryzen de la serie 1000 a la 5000. Pero con placas bases con chipset de la serie 600 la cosa cambia, ya que estas solo son compatibles con el socket AM5, es decir, que solo son compatibles con procesadores AMD Ryzen 7000 o los nuevos Ryzen 8000G. Pero además de esto, en esta serie de chipsets se añadieron más modelos por gama. En esta serie tenemos el A620 para la gama baja, el B650 y B650e o stream para la gama media y X670 o X670e o stream para la gama alta. Las diferencias entre estos, aparte de lo que ya hemos mencionado al principio del vídeo, son la disponibilidad de número de carriles PCI Express, tanto para almacenamiento como para gráficos y su versión 4.0 o 5.0. Además del número de USBs de alta velocidad, te dejaré esta imagen para que puedas ver las diferencias entre ambas gamas. Por último, te hablaré acerca de los dos últimos números que aparecen al final del identificador del chipset. Estos normalmente están relacionados con la gama, por ejemplo. Las gamas bajas siempre acaban en 20, como las A320, A420 o A520. Para las gamas medias, estas siempre terminan en 50, como B350, B450 o B550. Y para las gamas altas, estas siempre acaban en 70, como la X370, X470 o X570. Además de esto, te puede servir para identificar si el chipset pertenece a AMD o a Intel. Por ejemplo, Intel en su gama media usa B560. En los chipsets de AMD las gamas medias siempre acaban en 50 y no en 60, así que de esta manera podrás identificar fácilmente si son para AMD o para Intel. Por último, hablaremos del factor de forma, que también lo podemos identificar con el chipset de la placa base. El factor de forma es el tamaño de la placa base, y si bien esto no afecta en su rendimiento, sí puede afectar en su precio. Y en sí, también puede afectar si podemos armarlo dentro del gabinete o no, dado que hay gabinetes que pueden ser compatibles con micro ATX y no para ATX. Te explico, los tamaños más comunes en las placas base son ATX, que suele ser el formato estándar. Luego están las micro ATX, que son el formato reducido de las ATX, y por último las mini ITX, que son el formato reducido de las micro ATX. Entonces, los fabricantes las diferencian usando una letra al final de los números. Por ejemplo, si vemos una placa base B450 sin letra al final, deducimos que es ATX, pero en cambio si pone B450M, se referirá a que es micro ATX. Y si vemos B550I o vemos B550MI, se referirá a mini ITX. Pero esto puede variar dependiendo del fabricante y de si quiere colocar letras al final o no. Te dejaré en la caja de descripción varios links de placas bases para MD que te pueden interesar, por si quieres ir a echarles un vistazo. Y nada más, espero que te haya servido de ayuda a este vídeo, recordarte que puedes darle al like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!